Seguir siguiendo al corazón Y coquetearé con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tiro en la puntería Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos esquivé Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico cómo canto todavía Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas doy mi vida Tantos festejos resigné Tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas esquivé Tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidé Con mil amores me curé Contando heridas sigo creyendo en la gente Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero Pero hoy no Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas doy mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Que me toque la banda Y cantar fuerte mis plegarias Algo pasa que nada me hace llorar Que me toque la banda Y cantar fuerte mis plegarias Algo pasa que nada me hace cambiar Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas doy mi vida